Vamos Silva, vamos mis guerreros de la tela, humildes futbolistas de nuestra tierra galega. Vamos Silva, vamos que no hay un herculino que no sepa en la coruña lo grande que es nuestro equipo. Le damos a la pelota desde 1940 y cuentan que en el barrio van se escucha la voz de nuestro antiguo jugador. Pucho Boedo cantándole al mundo entero a Santiago Boy, Viñaterra Galega. También Pucho Boedo nos dijo un día, tierra, guerra o vivir o morreré. Que Silva por su escudo es justo lo que siempre va a hacer. En todas las categorías demostramos esfuerzo, entrega e ilusión. Por eso somos un equipo de categoría superior. En el campo vestimos de blanco, es nuestra bandera. Y el rival ya sabe al vernos que la victoria será nuestra. Vamos Silva, vamos mis guerreros de la tela, humildes futbolistas de nuestra tierra galega. Vamos Silva, vamos que no hay un herculino que no sepa en la coruña lo grande que es nuestro equipo. Cuentan que en la ciudad ahora se escuchan muchas voces. Son las gargantas de la afición cantando nuestros goles. Somos un club de gente humilde, pero tenemos catedral. Y sus gradas silban fuerte cuando se trata de animar. Los años y la experiencia nos han curtido en mil batallas. Nuestros hombres tienen nombres que imponen un respeto donde vaya. Silbistas, que el silbato silbe el inicio del partido. Y cuando llegue el minuto final veréis que hemos vencido. En el campo vestimos de blanco, es nuestra bandera. Y el rival ya sabe al vernos que la victoria será nuestra. Vamos Silva, vamos mis guerreros de la griega. ¡Gracias!